Música Pues muy buenas chavales, como estamos? Bienvenidos un día más aquí a Bauer Games Y bueno, pues nada, continuamos con Pokémon GO La verdad que es un juego que, bueno, si te lias es bastante adictivo Es bastante adictivo y la verdad es que me está pillando, me está pillando, me mola, me mola Bueno chicos, vamos en busca del Pikachu, el Pikachu perdido Porque no hay manera de encontrarlo, este mamón Pero bueno, aún así quiero un Pokémon que esté potente, un Pokémon que esté chulo Hasta ahora los más fuertes que tengo es el Pinsir y el Golbat Bueno, ahí están, el Pinsir le he ido dando más poder, lo que pasa es que ya me he quedado sin polvos estelares Y ya pues, jodido, no puedo subirlo más De momento lo tengo en 1069 y vamos a ver si hoy, pues dando una vueltecita por aquí A ver si encontramos algo que esté bien, no sé, vamos a dar una vueltecita, vale Estamos en Barcelona, estamos por el... ¿por dónde estamos? Por la olla olímpica aproximadamente Y nada, lo dicho, vamos a echar un vistacito a ver qué encontramos por aquí He puesto el tema este del incienso para ver si atraigo algún Pokémon chulo De momento no me está funcionando porque lo que he traído no ha sido muy bueno Pero bueno, en fin, es lo que hay Vamos a estar por qué parada, mira, ahí ha salido uno A ver este qué es esto, qué es esto A ver, a ver, un Pidgey, un Pidgey Y ven... Bueno, yo qué sé Vamos a meterle, vamos a meterle Total, todo para adentro Todo para adentro y luego ya miramos qué es lo que hacemos Este parece que está... A ver, a ver si lo puedo pillar por ahí Ahí voy ¡Qué cabrón! Vale, ya te pillaré ya No te preocupes Tú vas a ser mío Ahí está vos Sí, no Joder, tío Vale, a la quinta va la vencida Tampoco Vamos a probar con otra cosa A ver si con este lo puedo pillar al mamoncete Es bastante, bastante rebelde Ahí lo estáis viendo Hijo de su madre, eh Y sí Vale, quieto ahí, parado Quieto, vamos allá No, ahora no Ahora el cabrón Estás revoltoso, eh Me estás haciendo quedar muy mal, eh Y tú te vas a venir conmigo sí o sí Venga, vamos allá ¿No? ¿No? Hijo de puta, ¿no? Sí Eh, no te pongas tan agresivo, eh La etiqueta ahí La etiqueta Tía para atrás Tía para atrás que te zurro, eh Vale, voy para allá ¿Tampoco? La madre que lo parió Que me voy a quedar sin bolas, tío Bueno, a ver A ver qué pasa aquí, eh Voy para allá Tampoco Oye, tío, qué pasa aquí Espérate Espérate, espérate Espérate, espérate A ver si le damos un cacharro de estos Y el colega se queda un poco tontico Y lo puedo pillar mejor Porque me está costando mucho, tíos Ahí voy Ahí vamos No, que me cago en sus muelas ¿Qué te ha parado? A ver qué pasa aquí ¿Tampoco? Bueno, pues nada Este cabrón al final va a poder conmigo, eh No sé qué está pasando aquí No sé qué está pasando Venga, cárgate ahí Ahí vamos Vamos allá Ahí, coño Hostia, lo que ha costado Madre mía Me parece que voy a cortar este trozo de vídeo Porque si no Voy a estar 10 minutos cazando a este cabrón Para que se escape ahora No, no, no se ha escapado Menos mal Buah, este Este no se escapa ya Este lo tengo Ni lo vendo Ni lo transfiero Ni hago nada de nada Ahí, a mi lado A mi lado lo voy a tener Vale, vamos a echar un vistacito A estas poke paradas que tenemos aquí Si puedo A ver si me deja Sí, esta sí que me ha dejado Perfecto Eh, ahí vamos A ver qué pillamos aquí Muy bien Esto va bien Este también Y estas dos también Y después de De lo que ha pasado aquí con mi amigo Necesito un montón de pokeballs de estas O sea que Hay que Hay que Hay que Hay que sacar Hay que sacar Ahí tengo a otro Pero paso bien se acaba de pirar Me da igual No quería ese Me está costando mucho Conseguir Algún pokemon De estos curiosos Eh tío Que esté guapo Me está costando Muchísimo 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 ¿Qué tenemos aquí atrás? ¿He visto algo? Ah, este es el de antes Se había pirado Pero ha vuelto Como diciendo Con lo malo que eres Aquí estoy A ver si tienes huevos Y se ha vuelto a ir Lo que prometo Que iba a ir a por él Iba a ir a por él Porque yo sé que me ha dicho Me ha sentado muy mal En fin Eh Ya te pillaré Ya te pillaré My friend Ya te pillaré No te preocupes Continuamos por aquí Dice que vais muy rápido Soy un pasajero Ya sabéis Si conducís No juguéis al pokemon Yo como soy un pasajero Puedo Eh Eh ¿Esto qué es? A ver, a ver, a ver Lo pillo desde aquí No lo pillo Ahí quieto, ahí parado No vayas tan rápido A Bauer por Dios Porque es que si no Esto no Uy Uy Han salido ahí dos más Hostia Yo quiero este Yo quiero este Yo quiero este Pero es que no puedo pillar Al hijo de su madre Uy Pero por qué se piran tan rápido Tío Star you Star you Lo digo bien Star you Star you Star you Star you ¿Estás? Uy, 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 uy Este es violento Vale, a este vamos a meterle Una valla de estas Ahí lo tienes Ahí Ahí yo te alimento Chaval Para que tengas un buen rollete conmigo Ahí voy Y a ver cómo me lo pones esto A ver cómo me lo pones Me lo has puesto fatal No, ya sabía yo que por ahí no iba a ir No pasa nada Voy a cambiar Y voy a pillar la super ball A ver si por aquí con esto me cuesta menos Eh, tranquilo Sosciégate Sosciégate Que tú estás muy de mala leche, eh Y tampoco me pones así, eh A ver si A ver si nos calmamos un poquito Quita ahí parado Vale Ahí voy No, demasiado flojito Hago su puta madre Es que este jugar con el map cuesta, eh Ahí vamos Ahí estamos Sí señor Ahí lo pillamos No lo pillamos No lo sé No lo sé Espero que sí Porom Porom Va a ser que sí It's my Sí Es mío Es mío Atrapado Vale Perfecto Eh, bueno Tampoco es que sea un petinazo Pero es lo que hay Ahí estamos Ahí estamos Pues nada chicos Vamos a seguir buscando por aquí A ver Dejadme que ponga esto bien Tengo ahí Eh Es que siempre me salen los mismos Tío La verdad es que ya Llega un momento que dices Vamos a ver si puedo meterle mano a esta poca parada Creo que sí Sí Perfecto Ahí pillamos cositas que Que son muy bienvenidas Llego a esta Yo creo que no voy a llegar No, dice que está muy lejos Y si le tiro Esto como va Hostia ¿Y esto qué es? Un serpiente Tío Ha aparecido un Ekans O algo así Ponía ahí Sí, Ekans Uy, uy, uy Uy, uy, uy Mira, mira, mira De cascabel Tío Vamos a por él O por ella Sí Sosígate Ah Que mi amigo es Fran de la jungla Chaval Cálmate No te pongas burra Que te zurro, eh Uy, se ha zampado Ahí estamos Y vamos a cambiar también la bola esta Vamos a pillar esta de aquí Y ahora ya Tienes conmigo Sí No ataques Quieto ahí Ahí vamos Señores Esta Ahí está Pillao Aparcado La he pillado Hará falta que nos escape Dos Y a la de tres Y nos ha escapado Ya es mía Y sí, efectivamente Es para mí Solamente para mí Ekans Atrapado Ay Estos nombres tan raros Que les pones a los bichillos, eh Me mando a caramelos Ekans Y no sé qué más pone ahí Bueno, en fin Vale Tenemos por aquí A ver, a ver, a ver A ver Yo quiero aquí Yo quiero aquí Un poquito más Quieto Frena ahí Frena Bauer Ahí está Tenemos un gimnasio Por aquí El gimnasio está muy lejos Me cago en su puta madre Es que yo no sé qué pasa A ver, si está parada ¿La puedo pillar o qué? Y esta sí, ¿no? Pues aprovechamos Ya que estamos aquí No, ahí vamos Venga, ahí pillo cositas Que las necesito Para seguir metiendo caña A estos bichillos Vamos a tirar un pelín para atrás A ver si puedo hacer esto Ahí vamos Es que a veces no sé por qué Se le va la pinza De una manera esto Vamos Bestial Vale, a ver si lo pillo Quieto ahí Quieto Y ahora Vale, sí Estamos en gimnasio Uy, nivel 1206 Ni de coña, tíos Ni de coña Porque el mío Me parece que es A ver, déjame Cómo se miraba esto Por aquí ¿No era? O sea, el 1021 Es el O sea, el que más nivel tengo Uy, va No, que me he equivocado Espérate, espérate Espérate No, bueno El 1069 Pero es que no O sea, no No, no No, no Porque pillo cacho Tampoco soy tan burro Con lo cual Ahí te quedas, colega Ya nos veremos un día de estos Eh... Mi amigo Jotasola Sole Jotasola Sole Vamos a continuar, chicos Vamos a ver Ahí estamos Otra poke parada Voy a intentar pillarla Ahí estoy Mira, mira, mira Espera, espera Espera, espera Yo quiero ir a esta Eso es A ver, ¿qué tenemos aquí? Mural la carabela Dice Ahí vamos Ahí estamos Sí señor Bueno, me ha dado poquita cosa Pero algo me ha dado Tú Está guay, está guay Que, ¿cuándo voy a conseguir Un Pokémon decente, tío? Un Pokémon ¡Ah! Bien Anda Dice, anda Anda un huevo, Kinder Esto, 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 esto ¿Qué es? Esto, ¿qué es? No me ha pasado nunca, tíos No sé lo que es esto ¡Uy, buah! ¡Uy, buah! Este bicho está mosqueado Un Zubat Eh... Bueno, está bien Está bien Está bien Ahí lo chapo Pues ¡Anda! Otra vez Venga Vale, ¿y ahora qué? ¿Ahora qué me vas a dar ahora? Venga, va ¿Qué me vas a dar? Esto no me ha pasado nunca Digo en serio, ¿eh? ¿Otra vez? ¿Otro Zubat? Bueno Nada Entre Zubats andando al juego Ahí está ¡Hostia! ¿Otra vez? ¿Qué está pasando aquí, tíos? Venga, pues vamos a darle caña a esto ¿Y qué? ¿Otro Zubat? Lo divino Ya verás como sí Ah, pues no Venga Ahora, ¿qué más? ¿Eso qué coño es? ¿Una oruga? ¿Con un gorro en la cabeza? ¿Qué coño es esto? Windley 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 Una oruga Me ha tocado Bueno, pues nada PC30 ¿Qué? ¿Qué más? ¿Qué más? Ya está ¿Ese es Mowgli? A ver ¿Este quién es? Hostia, qué guapo, ¿no? ¿Este? Este está chulo, ¿eh? Sí, sí Me mola, me mola Voy a por él Voy a por él Pero antes de ir a por él Voy a ir a por la Super Bowl A ver, my friend Escúchame una cosa Yo te voy a dar de comer Vas a estar de puta madre en mi móvil Así que Vamos allá Vámonos Eh Ahí está Pillao Pillao Pillao, pero me da a mí que se va a escapar este ¿Que no? Dice que no A ver, a ver si se escapa, no se escapa No, pues no Muy bien, muy bien Tenía razón No se ha escapado Ni Doran Atrapado Ni Doran Vaya nombres Ni Doran Ahí está Este está bonito, ¿eh? Sí está bonito Pero yo quiero un pepino Quiero un pepino para poder luchar ahí Ayer antes hablaba con Noska Y me ha comentado que el cabrón Pilló un nuevo ayer noche De estos gordos, gordos, gordos Y eso es lo que yo quiero No, estos gordos, gordos Vamos a ir para aquí abajo Ahí tenemos algo A ver, dejadme Mira, ahí estamos Dice que voy muy rápido Porque yo soy un pasajero Ya lo sabes No conduzcas mientras juegas a Pokémon ¿Y aquí qué tenemos? ¿Esto qué es? Este bicho Es que llega el momento ya, tío Es que siempre lo mismo Un piqui salvaje A ver Venga, vamos a por él Vamos a por él Lo que pasa es que Vamos a hacerlo de siempre Para ganar un poco de tiempo Y ahí voy ¡Eh! Macho, sois todos muy Muy así, ¿eh? Muy violentos Tenéis ahí la violencia Dentro, incorporada Viene de serie Está tiquito Ahí voy Ahí voy Te pillo No te he pillado Vale, vamos allá Ahí vamos Ahí está Atrapado Dice que sí Dice que sí Ahora falta que nos escape Vamos a ver si nos escapan Parece que no Y este, pues sí Este va a ser que es mío Sí o sí Perfecto Piqui atrapado Ahí estamos 188 caramelos Manda 3 caramelos Piqui Y no sé qué más No me ha dado tiempo a mirarlo Vale, yo quiero esta poke parada A ver qué tenemos aquí Ahí vamos a meterle Ahí vamos Eso es Ahí Vaya, macho Un poco así Agarretes, ¿eh? Sí, eh Puesta dar las cosas Allá abajo Hay otro gimnasio de estos Vamos a ver Espérate un momento Que esto Un estadio 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 Estar No estás No sé cómo coño se pronuncia esto Voy a intentarlo pillar Con esto de bola Yo creo que no va a ser la suya Vamos a probar la super Super bola Y ahora yo creo que sí Vamos a ver si lo pillamos Ahí vamos Ahí lo tienes Genial, dice ¿Qué? ¿Ha caído o no ha caído? Peta, peta Y se ha escapado el cabrón Eh Y se ha tirado O sea, no solamente se ha escapado Sino que encima va y se pira Es un cagón Es un cagón Porque tus compañeros Cuando se escapan Normalmente se quedan ahí Y me retan Y al final los acabo pillando Por norma general Que también puede ser Que me cueste las 50 bolas Que tengo Pero yo Pillo Tú no Tienes un cagón Te has tirado Vala Tú te lo pierdes Vale, quiero echar un vistacito A este gimnasio de aquí A ver qué tenemos aquí Tira un pelín más Bauer Tiento parado Ahí voy A ver si no me queda muy lejos Y me dice que está muy lejos Me cago en supú En supú me cago Ahí estoy Es que esto corre un huevo Tíos No sé si Si algunos de vosotros chicos Sabéis cómo coño se soluciona esto Ahí pues yo os lo voy a agradecer muchísimo Vale Sigue estando muy lejos el gimnasio Vamos a hacer una vueltecita por aquí Quieto parado Quieto parado Se le va la pinza a veces un poco a esto Me doy cuenta que se le va un poco la pinza Pero bueno No va a pasar No va a pasar nada Pues qué cosa más fea hay ahí ¿No? Vale ¿Este lo pillo o no lo pillo? No me parece que no lo voy a pillar No lo voy a pillar Pero esta por qué parada Tampoco me he pillado Que me he quedado muy lejos Me cago en supú Bueno Quieto parado Quieto Quieto ahí Eh Frena Frena No puedo No puedo Yo quiero pero no puedo Vale A ver vamos a hacer una cosa tía Para atrás Ahí estamos A dar la vuelta Ahí voy Ahí voy Tira por aquí Y ahora Hace así Yo creo que por aquí ya A ver si lo puedo pillar No lo puedo pillar Ahí vamos Quieto Es que esto es una putada Jugar así eh tíos Vale Y desde aquí pues me sigue pasando Exactamente lo mismo Que no llego Y no lo puedo pillar Porque me dice que está Muy lejos De todas maneras Oh este sí Este que hay que luchar Hay que luchar Porque es un nivel más bajo Y va a ser mi primera victoria Lo consigo claro Así que vamos ahí Quieto Quieto La puta tío Cómo me gusta esto eh Vale déjame que pille más Más distancia A ver si Ya que se le va la pinta esto Es como si a veces Se le va un poco la pinta Vale Ahí lo tengo Quieto 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 parado Ya pues Sigo para allá A ver si ahora lo puedo pillar Bueno aquí tengo este A ver cuál es este Este también es un pichí Salvaje ¿Qué? ¿Te vienes conmigo? Venga va Queda pendiente lo del gimnasio Que ya mismito Vamos para allá eh Ya mismito Vale Voy a pillar a este Ahí vamos ¡Wow! Toma ¡Ja ja! Te dan todo el cabolo Y encima te vienes conmigo Es lo que hay Es lo que hay my friend Bueno Lo de te vienes conmigo Es una manera de hablar Porque veo que estás un poco Un poco ahí encabronado Voy a ver si te pillo por aquí Quieto Quieto parado Ahí vamos Venga Ahí A ver si a la segunda va la vencida Y si no Pues como dice el dicho A la tercera A la tercera va la vencida Sí o sí O no No lo sé Quieto Quieto Ya está Dice Pidgey Atrapado Ahí estamos Bueno chicos Pues nos vamos a quedar aquí Nos vamos a quedar aquí Pero Pero no os preocupéis Porque el próximo vídeo Vais a ver que yo llego Yo llego A ese gimnasio Y voy a luchar Sí o sí ¿Por qué? Pues porque bueno Me apetece probar Todavía no He luchado solamente Creo que dos veces Las dos veces he perdido Y estaba investigando Cómo iba esto Pero ahora que ya más o menos Me entero un pelín De qué va el rollo Yo creo que ahora Lo voy a poder conseguir Así que chicos Ya lo sabéis Si no estáis suscritos Al canal Suscribíos Dar like Compartidlo Nos veamos en breve